Muy buenos días, estimados colegas, amigos, bienvenidos a Literato. Es para nosotros un momento de gran orgullo y de gran emoción tenerlos aquí presentes, apoyar a la actividad de Centro América Cuenta 2016. Ha sido una actividad el día de hoy o va a ser una actividad muy bonita, le damos la bienvenida. Literato está muy contento de participar en todas las actividades desde que comenzó Centro América Cuenta y esperamos que el día de hoy más tarde en la firma de libros también esté excelente la actividad. Muchas gracias, Gladys, y reiterar nuestro agradecimiento a Literato, que en efecto ha sido nuestro aliado, socio y cómplice de la primera edición y estamos seguros de que vamos a poder seguir contando con ustedes. Así que muchas gracias, bienvenidos y a disfrutar este conversatorio llamado La ficción contemporánea y la deconstrucción del olvido. Les dejo con ustedes a Elmer Manjíbar, al moderador. Muchas gracias. Bueno, buenos días, casi mediodía. Gracias por estar acá, gracias a Centro América Cuenta, a sus anfitriones, por esta fiesta, por este encuentro de narradores, de escritores en general. Y es, bueno, siempre va a ser un gusto sentarse con otros que se dedican a este oficio para conversar, para seguir esa conversación permanente, sobre que ahora cara a cara, los libros siempre son una conversación y quien se pone a leer está conversando todo el tiempo, pero ahora lo estamos haciendo, viéndonos las caras, conociéndonos, oyéndonos la voz, los acentos, aprendiendo palabras nuevas, sentidos nuevos y sentidos del humor y, bueno, aprendiendo de la vida, de la vida de lo que somos. Estoy acá, por suerte no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Vamos a conversar, como ya dijo Claudia, sobre la ficción contemporánea y la deconstrucción del olvido. Primero vamos a tratar de descifrar el titular de esta charla, pero antes voy a presentarles a quien nos acompaña. Nos acompaña Emilio Monge, al centro, Emiliano Monge, perdón, México 1978, escritor y politólogo, ha colaborado con diversos medios impresos, nacionales y extranjeros, ha publicado el libro de relatos Arrastrar esa sombra y las novelas Morirse de Memoria, el cielo árido y las tierras arrasadas. Su obra ha sido traducida y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de su país. Bienvenido. León Leiva Gallardo, Honduras, 1962. Estudió psicología y letras en la Universidad de Northern Illinois, autor de las novelas Guadalajara de Noche, La Casa del Cementerio y los poemarios Palabras al Hacecho, en la coedición Desarraigos, cuatro poetas latinoamericanos en Chicago. Típticos, tres lustros de poesía y breviario, narrador y poeta de Honduras y Mario Mars, cuya biografía me tendría que saber porque lo conozco ya hace un montón de tiempo, pero ya la vamos a encontrar por acá. Bueno, podemos hacer ficción contemporánea. Bueno, es nicaragüense, muy joven, nació en 1988, muy joven, la verdad, autor de Viaje al Reino de los Tristes, poemario ganador del certamen nacional de centro nicaragüense de escritores y coguionista de los cordos experimentales vano urbano, donde fue el infierno, ha sido incluido en antologías queremos tanto a Claribel, instantáneas de la poesía centroamericana y los 200 autores nicaragüenses, dos mil, perdón, dos mil, autores nicaragüenses del nuevo milenio. Su trabajo ha sido publicado en Carátula, Noticultura, es fundador de un proyecto de periodismo cultural al que le tengo mucho cariño porque colabore con ellos casi desde sus inicios. El Hilo Azul, la revista rara, Cuadribio, Río Grande Review y otras, y actualmente reside en la frontera anglo-mexicana, El Paso, Ciudad Juárez, donde estudia la maestría en creación literaria en la Universidad de Texas de El Paso. Bueno, tenemos aquí suficiente talento para la primera tarea de descifrar ese título, ficción contemporánea y deconstrucción del olvido. La deconstrucción sugiere que hay algo construido y mi idea es que construyamos primero ese concepto, que tenemos cada uno de ustedes, la idea… si ustedes creen que el olvido se construye, que una sociedad se construye el olvido y por qué creen que una sociedad quiera en algún momento de su historia construirse un olvido propio. Buenas tardes. Desde los tiempos en que Carl Jung comenzó a dilucidar la cuestión de la memoria colectiva, la memoria ancestral que todas las sociedades tienen, se ha venido también utilizando la cuestión del olvido, la cuestión del olvido y como metáfora pues también, pero de esa memoria histórica, colectiva. Por supuesto que la sociedad también tiene recursos e instrumentos para manipular la memoria. Y creo que por ahí va la pregunta, es una pregunta con truco, ¿no?, de por medio. Una propuesta de indagación del arte, de todo arte, todo arte es manifestación de esa memoria y la literatura, especialmente en Centroamérica, ha sido muy adrede para con la cuestión histórica. Tenemos un bagaje histórico literario que tiene que ver con el hecho de que los historiadores oficiales no han hecho una labor, una labor venerable y entonces los literatos han tomado el oficio de revelar nuestra historia a través de las artes y de la literatura especialmente. La deconstrucción del olvido entonces tiene que ver con el encontrar esas facturas, ¿no?, de la memoria. A medida que vayamos conversando más y más, voy a ir explayándome más. Voy a seguir para que todos comencemos un poco. Mario. Gracias, Elmer. Cuando estaba escuchando a León Leiva, me estaba recordando incluso el texto de Cebal, que los anillos de Saturno, y como hablamos de ficción contemporánea, entonces quisiera también irlo ligando a la literatura. O sea, memoria y olvido. O sea, si bien es cierto, hablamos como creemos que hay una construcción del olvido, porque Luis García Montero hace un par de días decía que humor, creo que era humor y melancolía eran como hermanas gemelas. Entonces pienso como memoria y olvido como hermanas gemelas, pero separadas al nacer, que están siempre buscándose sin encontrarse, sin llegar a tener un contacto, digamos, directo. Quizás de ese modo la memoria, la mejor forma de luchar contra el olvido es recordando. Yo creo que la memoria desde la parte literaria, desde la ficción contemporánea, tiene que ver con la memoria particular y no necesariamente con la memoria histórica o historiográficas. Creo que obras que como... son obras que te van permitiendo tener una mirada personal, no una mirada colectiva. Si bien es cierto, los libros de historia pues pesan mucho en los años, como pesan también en la conciencia de la sociedad, pero la sociedad también creo que tiene derecho a recordar y a construir su propia identidad a través de la memoria. Hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al festival. Muchas gracias al país por recibirnos. Estoy muy contento de estar acá. Me cuesta un poco entender la temática de la mesa, pero creo que es muy interesante al mismo tiempo lo que están diciendo, lo que vamos a debatir quizá. Yo creo que deberíamos tratar de llevar el asunto de la memoria y del olvido hacia el campo de lo literario y como motor de la literatura. Creo que es interesante lo que decías, como ese combate que se da evidente entre la memoria y el olvido, pero creo que realmente a mí lo que me interesaría sería verlo más como un asunto excluyente. Es decir, cuando uno recuerda ya está construyendo el olvido. Y la literatura tenemos muchos casos desde los cuales podemos imaginarlo y pensarlo. El olvido es quizá uno de los grandes, el miedo al olvido es quizá uno de los grandes temas de la literatura. Y pienso en Primo Levi, en los libros, sobre todo en esa escena que cuenta en Si esto es un hombre, cuando él está en el campo de concentración y se despierta un día, después de haber tenido una pesadilla terrible en la que todo había terminado, todo había pasado, estaba muchos años después en una sala de una casa y le estaba contando lo que había sido el campo de concentración a unos familiares. En el momento que él lo está contando, los familiares se voltean, lo dejan hablando solo y se ponen a hablar de otro tema. Y Primo Levi siente terror de que nadie escuche lo que sucedió en los campos de concentración. Y cuando se despierta y se lo cuenta a otro de los presos, el otro preso lo abraza, se ríe y le dice esa es la pesadilla que hemos tenido todos aquí. Ese miedo a que nadie sepa lo que sucedió, ese miedo al olvido. Y la literatura en ese sentido combate al olvido por una sencillísima razón y creo que es fundamental. A diferencia del periodismo, que es otra maravilla, pero que es una maravilla por otros caminos, el periodismo, cuando uno lee un libro de periodismo, bueno, malo, regular, lo que sea, lee algo que sucedió. Y cuando uno lee una novela, lee algo que está sucediendo. Es decir, las novelas condenan al presente las historias que nos muestran. De esa manera ya es un combate en sí mismo al olvido. Pero por otro lado también son una reconstrucción. Si no pensamos en Primo Levi y nos vamos a otro extremo, a otra puerta de entrada al tema, por ejemplo, pensamos en Proust y en esa reconstrucción todo lo que se ha escrito sobre la magdalena de Proust, sobre cómo se desata un recuerdo y ahí no es desde el momento llevarlo o rescatarlo, sino buscar en las sombras del pasado, y ahí sí es una reconstrucción, que al final una reconstrucción del olvido no es otra cosa que el recuerdo, ¿no? Pero al final es también ficción pura, porque al recordar destruimos el olvido porque estamos inventando una nueva situación. Se ha escrito tanto de la magdalena de Proust, hay ensayos enteros y no se sabe que hasta el último manuscrito, antes de ser por primera vez editado, no era una magdalena, era un brioche. Y cuando muestra Proust a familiares los últimos manuscritos en busca del tiempo perdido, es un familiar el que le dice, pero en casa nunca hubo magdalenas, siempre hubo brioche. Y entonces, esto nos muestra cómo también la literatura es una reconstrucción total. Yo pensaría que podríamos llevar por ahí la discusión de este tema tan complicado. Antes de eso, has mencionado que el hecho mismo de la literatura es una tensión o una lucha contra el olvido. Pero me surgió la duda si el autor tiene que tener, o sea, ¿crees tú que debe de plantearse la tarea o simplemente un autor que a lo mejor no tiene esa consigna al desarrollar su ficción de luchar contra el olvido en una épica personal, sino que la creación literaria, la creación de la ficción, ya en sí misma representa una memoria en alguna medida, independientemente de la intención del autor? Señor, por supuesto. La literatura es memoria y el acto de escribir es una transcripción de las memorias personales, de las memorias históricas. Es muy difícil distanciarse del factor de la historia y de la sociedad, de la cultura inmediata del escritor y de su mundo, ¿no? Son pliegues que tiene de memoria. En ese acto de escribir se van revelando, entonces, todos estos pliegues, ¿no? La literatura y las artes en general son actos, valga la redundancia, oníricos, actos oníricos, ejercicios de la memoria, son manifestaciones también del futuro. Todo entra a colación, ¿no? En ese momento, que no es consciente todo. Todo escritor está funcionando a varios niveles de conciencia, digamos. Y ahí viene la cuestión de la memoria colectiva y la memoria histórica. No es que alguien vaya a decir, voy a escribir una novela histórica, pero es parte de la historia. Y disculpen si menciono mucho la historia, porque también tuve otra ponencia anterior donde se manejó mucho la cuestión histórica, porque en Centroamérica es muy relevante, ¿no? Hubo toda una serie de novelas históricas que salieron en los 80, ¿no? Y contestarias y también testimoniales. Interesante lo que acaban de mencionar, porque yo creo que igual la memoria como una fuente inagotable para escribir o para llegar a la ficción en ese terreno, ¿no? La memoria como punto de partida y la ficción como punto de llegada. Yo creo que también tiene que ver con la mirada o con la poética del autor. Porque se puede escribir de la memoria o desde la memoria, más bien, en cualquier género literario. O sea, desde la poesía, la generación del 50, por ejemplo, en España, los autores como Jaime Gil de Viedma, Ángel González, es una poesía que está basada en la experiencia, ¿no? Y yo creo que la experiencia cuenta como recurso para escribir una literatura, digamos, por así llamarlo auténtica, en defender lo que vos estás creyendo o lo que crees al momento de escribir. No necesariamente autoimponerse un tema como, qué sé yo, quiero escribir sobre el Ulises contemporáneo, hacer la audiencia de nuevo. No, creo que tiene que ver con tu forma de ver el mundo partiendo de la memoria. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Si tú crees que vale que lo que hace efectiva la lucha contra el olvido es la intención del autor o el acto de la literatura en sí mismo es una lucha contra el olvido. Independientemente que el autor tenga en la cabeza la consigna de que va contra el olvido. Bueno, yo justo decía que me parece que depende mucho del autor. Es que no podemos hablar en términos de absolutos porque cada autor trabaja. La literatura sirve para muchas cosas. Cada escritor le encuentra un sentido. Hay quienes escriben desde la memoria y hay quienes escriben contra la memoria. Y hay quienes escriben también sin ni siquiera tener que utilizar el recurso de la memoria. Si pensamos en términos incluso fisiológicos, llevar la memoria a la palabra es ya un acto de ficción. La memoria no está compuesta por una película como nosotros vemos pasar un cortometraje o un largometraje. La memoria está compuesta de cuadros que giran en el hipotálamo precisamente a 24 cuadros por segundo. Por eso el cine gira 24 cuadros por segundo o giraba antes de lo digital. Y esos cuadros son unidos única y exclusivamente por la imaginación cuando uno recuerda. Uno recuerda imágenes y lo que tiene que hacer para entretejer estas imágenes es un acto de ficción pura. Es un acto de imaginación total. Yo creo que la memoria es un recurso, creo que evidentemente en la ficción contemporánea, que es el tema de la mesa, depende mucho de la sociedad y de la realidad. Porque lo que sí es innegable es que la literatura está impactada de la realidad. Los escritores en general, nuestra realidad es el lugar del que partimos, sin importar si después se va a lo realista o incluso a la literatura fantástica. Pero el único punto de partida es el de la realidad de uno. En ese sentido, me parece que hay sociedades en las que evidentemente es más importante por ciertos periodos históricos hablar de la recuperación de la memoria o de la lucha contra el olvido. Hay aquí en este festival varios autores españoles que escriben sobre... que son, digamos, hijos de la transición española, que tienen esta lucha por recuperar una memoria histórica de un periodo. Y evidentemente en América Latina y en Centroamérica y en México eso es una demanda de urgencia. Es decir, nuestra literatura, así como nació atada a la violencia, nuestra literatura, digamos, a partir de la llegada del español, de que nos apropiamos de ese idioma, los primeros libros que se escriben en América Latina son libros sobre la violencia y escritos por gente que viene de la violencia. Soldados, las crónicas primeras que hay son crónicas hechas por soldados, o por sacerdotes y curas que vienen también a implantar una religión de manera violenta. Esa dicotomía en la que nuestra literatura no ha podido romper y está atada siempre a la violencia, está también atada a la memoria, a la memoria de los pueblos latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos en este caso en particular. Y en mi caso me parece fundamental por la época entender que la literatura que sirve, como decía, para muchas cosas, sirve también para hacer visible aspectos de la realidad que el poder o los gobiernos o las sociedades mismas trataban de mantener en la oscuridad. Puede servir para dar luz a espacios de oscuridad. En este sentido es sacar del olvido también temas o, como decías en la primera intervención, condenar al presente temas, en mi caso particular con la migración de centroamericanos cruzando por México hacia Estados Unidos, un tema que la sociedad mexicana, no solo el gobierno, trata de mantener oculto. Los mexicanos somos muy buenos para exigir derechos a los migrantes mexicanos cuando ya están en Estados Unidos, ni siquiera cuando están en México. No nos parece mal que se vayan, pero cuando están allá nos parece mal que los traten mal. Pero estamos cegados a la tragedia del migrante centroamericano y ese migrante centroamericano caería en el olvido si no es en buena medida por la literatura y por el periodismo. La sociedad mexicana, y yo creo que las sociedades en general del mundo, sufrimos hoy en día de hipermetropía. Somos capaces de ver lo que está sucediendo lejos, por internet o por los medios de comunicación, pero somos completamente incapaces de ver lo que está sucediendo al lado de nosotros, lo que está sucediendo enfrente de nosotros. Olvidamos en presente, olvidamos en tiempo real. Y contra ese olvido en tiempo real, la literatura es por supuesto que es una herramienta de lucha y de combate. Eso creo como en general. Me lleva a eso que dices algo que estaba tratando de formularme la pregunta, es decir, estamos hablando de ficción contemporánea, contemporáneo que hay todo el tiempo, eso que está pasando contemporáneamente. Pero si la... A ver, el objeto del recuerdo, digamos, de la literatura y la ficción contemporánea puede ser, como tú estás diciendo, lo que está pasando en ese momento, así como lo fue lo que mencionabas para la época de la conquista, la araucana, o todos estos relatos que retrataban o trataban de retratar el momento, que décadas, centenarios después, fueron revisados e hicieron otro, un segundo ejercicio de memoria, o sea, de la memoria inmediata, de la memoria contemporánea y la memoria ya con la mediación del tiempo. En ese sentido, pregunto en concreto, digamos, qué olvido aborda la ficción contemporánea, esta incapacidad, y cuál es la diferencia de cuando los españoles están escribiendo hoy de una dictadura que terminó hace 30 años, hace más de 30 años, y de lo que... no sé si se me sorprende en eso, pero... la contemporaneidad va contra cuál olvido, lo que está pasando en su momento, como consignar lo que está pasando, pero también revisar lo que pasó hace mucho tiempo, que a lo mejor fue olvidado adrede o hubo toda una literatura dedicada a que se olvidara, porque también hay estos casos. Vivo en Estados Unidos y es un país que está en constante evasión de lo histórico, creo que como sociedad es futurista y muy del presente, ahí las modas pasan, pero rapidísimo, y así también pasa la memoria de los momentos críticos que ha pasado, ¿no? Que eso en América Latina, creo yo que es no lo contrario, pero es menos lo que sucede, se trata de retener la historia, pero lo que estoy viendo yo en nuestros países es que, por ejemplo, ya no se habla de la guerra, al menos que sean escritores, historiadores, pero el pueblo está como amnésico de las guerras de los 80, ¿no? Y cuando se presentan libros sobre el tema, dicen, ah, ya vienen a hablar estos comunistas, ¿no?, sobre este tema, porque se trata de olvidar, porque fue traumático, alguien, un escritor guatemalteco lo había mencionado, que se está viviendo un post-trauma, ¿no?, de la guerra de los 80, de las guerras, de la violencia y todo esto, pero estamos llenos de evasivas y todo esto, y quizá ahora a esta nueva generación de escritores, como no escriben ya de política como se escribía en los 80, se les exige eso y se les reclama, pero yo no creo que un escritor tenga, debe tener una agenda política, creo que el escritor tiene toda la libertad para escribir sobre sus memorias personales, porque finalmente todo libro es una memoria personal, básicamente, ¿no?, y no creo que deba escribir sobre la política o sobre la historia propiamente. Una lucha constante se puede hablar metafóricamente que lo es, la literatura es transcripción, ¿no?, de todo lo que nosotros tenemos en la imaginación y también en la memoria, puede ser onírica, ¿no?, puede ser mnemónica, que ese es el término que usan los científicos para hablar de los aspectos de la memoria. Interesante que mencionaste a Primo Levi porque los judíos, por ejemplo, mantienen una constante memoria del holocausto, ¿no?, se habla hasta del, se habla de cómo ellos hasta se aprovechan del holocausto, ¿no?, para obtener ciertos intereses. Y bien, ¿por qué ellos sí pueden, digamos, hablar del holocausto todo el tiempo? ¿Por qué nosotros no podemos hablar de nuestras guerras y de lo que ha sufrido Centroamérica? En Guatemala, por ejemplo, genocidios en los 80. Nadie habla del genocidio de los, y de los genocidios constantes contra los indígenas, ¿no? Esto es parte de esa lucha, cuando se habla de olvido, creo que se refieren a eso, ¿no? Por supuesto que estas, los que mandan, los que gobiernan, quisieran que uno olvidara todos esos hechos, ¿no? Pero bien, sigo. Solo quiero, como hablamos de ficción contemporánea y se habla también de historia, yo creo que la historia está como telón de fondo de la ficción. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Rey Rosa, que es de Centroamérica, el caso de las novelas de Sergio, aquí presente, que en el caso de Rey Rosa tiene una novela que se llama Cárcel de Árboles, que es una novela corta, es ficción. O sea, en primer plano, la ficción, y como telón de fondo, la historia. Creo, como material humano también. Yo creo que la literatura, lo que está haciendo, o está tratando de hacer, como decía Emiliano, es mostrar la realidad, pero también basándose en el pasado. O sea, cómo podemos hablar del pasado sin tener claro lo que está sucediendo en el presente. Pienso también, eso como ficción pura y dura. También pienso en las novelas de los autores de los chilenos, que los chilenos creo que están muy enllavados, o enllavados como muy concentrados. En esto de la memoria de la novela como testimonio personal, el ejemplo de Zambra, por ejemplo, Formas de Volver a Casa, La Vida Privada de los Árboles. O sea, un tipo de literatura que está apostando por reconstruir la infancia, o más bien la vida de los padres que se convirtieron en víctimas y cómplices de la dictadura de Pinochet, pero de la mirada desde el niño. Creo que eso también me parece interesante, ya que hablamos de ficción contemporánea, porque es lo que está sucediendo prácticamente en América Latina. Yo quisiera añadir a lo que decías del compromiso político del escritor. Yo estoy de acuerdo en que un escritor puede escribir sobre lo que sea, y es la libertad más importante de la literatura. Pero sí creo, como decía Juan José Saer, que hay un compromiso político que sí debe ser ineludible en todo escritor, que es el único y que es con el lenguaje. O sea, sí creo que más allá de lo que se escriba, el tema que se elija de cualquier cosa que uno quiera escribir, tiene que tener la capacidad de escribir siempre con un lenguaje, o apostando por generar un lenguaje distinto al lenguaje del poder. Sí tiene que haber una lucha por concebir en cada obra, de ficción o de no ficción, hablar distinto al discurso hegemónico, y ese sí es un compromiso que no se debe eludir. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que en la elección del lenguaje está también la relación que estableces con la memoria y con el olvido. La forma en la que hablas es tan importante como aquello de lo que hablas. Recuperando ciertos hablares también está recuperando cierta memoria histórica. Después creo que efectivamente para las sociedades la literatura está en esta época lejana, es decir, no creo que las novelas vayan a cambiar el mundo porque ya lo habrían cambiado muchas veces, desgraciadamente. Y creo que la aproximación a los temas tiene que ser distinta a la que dan otros vehículos, el cine o la música, pero sí creo que nos posibilita, y esto es fundamental, en la recuperación de la memoria, el traslado. O sea, yo creo que sigue siendo hoy la única manera de ni siquiera ponerse en el lugar del otro, que ya el discurso, este forma parte más del discurso de la tolerancia liberal que quizá es anacrónico ya. Creo que es realmente vivir en la piel del otro solamente nos lo permite el arte, la experiencia estética, digamos. La única forma de trasladarte, de estar, de suceder en la vida de alguien más, es la lectura, es la visión de un cuadro, es escuchar música, es comer una comida, entender el humor, lo que decían de las palabras del otro, encontrar en estos festivales palabras que se utilizan en nuestra misma lengua pero en otras regiones. Entonces, esta posibilidad de trasladarte y de por lo tanto tener otra memoria, olvidar otras cosas, sí lo da todavía la literatura y eso es también un compromiso. A mí no se puede entender mejor una época de Francia que con Balzac. Esto que suena a un lugar común es también una realidad y es fundamental. Leer también es apropiarse de otra memoria que no es la de uno. Y eso la ficción contemporánea no puede rehuirlo y no lo puede rehuir no solo desde Sebald, que lo hace muy claro. Agamben lo dice una y otra vez. Es el sentido último del estado de excepción de Agamben. Y esto me parece que es muy importante. Cuando hablamos de memoria, creo que la palabra tiene una carga política bastante grande. Siempre hablamos de memoria, más cuando le ponemos la histórica. Memoria histórica es reivindicar sucesos traumáticos para sociedades. Sin embargo, paralela o conviven con esa memoria histórica de esos grandes hechos, también memorias domésticas o memorias urbanas, la arquitectura como memoria, por ejemplo. Y en esto lo que quiero llegar es como a esos recursos propios de la literatura y la ficción contemporánea, de cualquier contemporaneidad, en donde plasma, a veces sin la intención política, digamos, pero que plasman en un libro otras memorias, digamos, al margen de hechos traumáticos concretos que hay que reivindicar. Como decía hace, ponía el ejemplo de Balzac, pero también un cuadro de Monet, o un cuadro que retrata a un París o a un país de hace siglos, pero que al verlo también está cargado de memoria. Y a eso me refiero a donde, para entender el ejercicio de la memoria de la literatura, de la ficción, sobre todo la recreación de las intimidades, de la vida, de lo que está pasando en una novela que se escribió hace dos siglos, o en el Quijote, que es un tema que nos ha abarcado. ¿Qué carga de memoria tenía? ¿Se puede identificar que…? Esto es para que ayudemos a entender cómo extraer de las novelas conscientemente retazos de memoria en cualquiera de sus manifestaciones. Y creo que por ahí va lo de la deconstrucción del olvido, ¿no? Bueno, Croci, en italiano, hablaba del conocimiento por el conocimiento, o la información por la información, que es un fenómeno que es muy actual, ¿no? Tenemos… estamos plagados de información diaria, nos borbandean, y esa información no significa nada, porque nos están atando los cabos y todo esto. En la literatura siempre ha habido arte por el arte, ¿no? Que son estas manifestaciones totalmente evasivas de la realidad y que solo está para el aspecto dulce de lo que decía Horacio, ¿no? Que la literatura debería ser, además de dulce, también útil, ¿no? Esto viene ya desde los… desde la tradición oral y la memoria es… la tradición oral es la primera manifestación de esta… de esa lucha contra el olvido. Y en aquellos tiempos, ¿no? Era todavía más claro de que se estaba tratando de retener el conocimiento y la cultura, las tradiciones, a través de las letras, en aquel caso, habladas, ¿no? Y por ahí va todo esto del olvido. ¿Qué pasa? Repetí la pregunta porque fue un poco larga y… No, era… No, era… La segunda vez me sale más corto. O por lo menos trato. Era todas esas manifestaciones de memoria que hay en la ficción. Ah, ya. Es decir, cuando uno va desde lo doméstico hasta lo épico, ¿no? Mira… Es que yo creo que es muy interesante esas manifestaciones repentinas, ¿no? De las que estás como invitándonos a hablar. Y se liga también con lo que decías hace rato de lo que sucede en Estados Unidos con el pasado, ¿no? Y con lo que sucede en Centroamérica y en México. Y uno entiende que los estadounidenses sean menos apegados a su pasado que nosotros porque tampoco tienen tanto pasado. Esa es la realidad. Y el pasado que tienen lo encerraron en unas reservas donde lo ocultaron, no solamente lo encerraron, ¿no? Tienen menos pasado al cual aferrarse. Tienen menos pasado del cual sentirse orgullosos. Y lo de la manifestación espontánea es muy interesante. Ahora que Obama firmó finalmente el cierre de Guantánamo, aunque no ha sucedido, y que se reubicó a la enorme mayoría de los presos, quedaron solamente los 14 presos más peligrosos. Más, digamos, que al final lo de la memoria y lo del olvido nos lleva también al tema de la civilización y la barbarie, ¿no? ¿Qué recordamos y qué no? Y por eso voy a esto. Estos 14 presos que quedaron en Guantánamo, que tienen cientos de miles de cámaras de vigilancia, cientos de miles de policías para estos 14 presos, que son la manifestación absoluta de la barbarie, ¿no? Aquello que no debemos recordar. Mientras del otro lado está la civilización en su esplendor, vigilándolos, salvándonos al resto de los seres humanos de ellos. Estos 14 presos no se les permitía tener nada que se pudiera convertir en algo que ellos volvieran un arma o un asunto de propiedad. Y en ese sentido tenían unas tazas especiales para tomar el café de un material especial de una resina epóxica que no se podía… y se dieron cuenta de pronto que se estaban pasando mensajes. En estas tazas, con la uña, al ser ese material, podían escribir. Y los guardias entraron en pánico, porque pensaron que los bárbaros estaban conflagrándose, preparando un motín. Llega el traductor, que trae la prisión, y cuando empiezan a revisar las tazas, lo que estaban escribiendo los 14 bárbaros era poesía. Y estaban escribiendo versos para recordar lo que estaban viviendo en Guantánamo. Entonces, esta idea de la necesidad de guardar, que entonces volvemos a Primo Levi, volvemos a este miedo a que no se sepa lo que nos sucedió, pero también a llevar a la experiencia estética la tragedia que estamos viviendo, mientras el civilizado, aquel que decide qué se recuerda y qué no, qué es digno de ser memoria y qué no, es el que los tiene amarrados, encerrados, vigilados, con perros, con cadenas, con cámaras. Entonces, es decir, ¿cómo no va a haber un compromiso del escritor ante la memoria y ante el olvido? Quiero, a ver Mario, solo quiero agregarte algo a la pregunta y también para León, porque ambos, aparte de la narrativa que hacen, también hacen poesía. Y la poesía como narrativa, es decir, la poesía en el sentido de que es lo que cuenta y que desde el principio de los tiempos, la historia, la memoria se guardó en versos, desde los juglares, desde Gildamesh, desde toda la odisea, se valió, digamos, del recurso musical, sonoro de la poesía. ¿Qué creen que tiene la poesía para mejor depositario de memoria o peor depositario de la memoria? Yo creo que, con esto, si no recuerdo mal, bueno, la pregunta anterior, también pensaba en Cárcer de Árboles de Rodrigo Rey Rosa, ¿no? Este personaje que estuvieron experimentándole, o sea, hicieron experimentos con su cerebro y lo único que tiene para recuperar su identidad es un cuaderno donde va escribiendo todo lo que va sucediendo y lo que está sucediendo en el laboratorio. Creo que, si te fijás, eso en realidad no es ajeno al presente, o sea, si podés todavía ubicarlo, yo creo que en realidad este ejercicio de construir, de poner un personaje ficticio que trata de recuperar su identidad, también es como un símbolo o una metáfora de la sociedad que está tratando también de recuperar su identidad, ¿no? Una sociedad sin memoria prácticamente es una sociedad sin identidad y respecto a lo de la poesía, creo que también la poesía cuenta, o sea, tiene una emoción, cuenta una emoción, cuenta una mirada, una manera de ver el mundo. O sea, Rilke decía, si no te sale bien el poema o si no estás pasando bien los días, el mundo no es el problema del mundo, es el problema tuyo, porque es tu forma de cómo te comunicas o de cómo ves el mundo. También, entonces, creo que esta manera de ver la poesía también es un conducto por el cual se puede hablar de la memoria. O sea, pienso, por ejemplo, en los poemas de Jorge Tellier, un chileno, los poemas de Jaime Gil de Viedma, y muchos poemas que están tratando de reconstruir, por ejemplo, toda la generación del 50, el tiempo de posguerra. O sea, una poesía que se basa en la experiencia, una poesía que cuenta y también una poesía que está cargada de un lirismo y ese lirismo también puede estar cargado de un texto de prosa. Justamente, qué bien que mencionaste esto de la poesía, porque a Rubén Darío, quien traigo a colación por razones obvias, le reclamaron, pero muy directamente, porque estaba escribiendo de princesas y de florecitas y todo esto, y fue bien duro la crítica contra Darío. Incluso en México se le escribió un poema, ¿no? Destroza el... Destroza el cuello, sí. ¿Por qué? Porque la poesía siempre, por supuesto, por el género mismo se presta más para el lirismo, para lo subjetivo. El poeta tiene todavía mucha más libertad, y a veces se les exige menos, ¿no?, de verismo que a los narradores. Pero, como lo dijo él, han habido manifestaciones tanto muy líricas como también de una poesía nacional. Bueno, en los tiempos de la Rusia soviética, ¿no?, no podían escribir más que del realismo social soviético, y lo mismo sucedía también en nuestros países, pero no había autoridades detrás del poeta para que escribiera tal, pero se le exigía como intelectual, ¿no?, que escribiera sobre la realidad social. Por eso en Honduras, por ejemplo, salió una pésima poesía, porque solo se dedicaban a escribir sobre temas sociales, con el afán aquel no solo de quedar bien con sus amigos intelectuales, sino porque había también algo auténticamente, una preocupación. Y ahí es material de forcejeo, ¿no?, el hecho de que tu calidad como poeta puede ser afectada por otros intereses, ¿no?, ya sea políticos o de conocimiento puro. Sí, quería agregar, para aterrizar el plano de Centroamérica, ¿no? Ernesto Cardenal, toda la poesía de Ernesto Cardenal prácticamente es una crónica, te habla de las situaciones políticas que ocurren en el país, y en Centroamérica tenés también a Neruda, ¿no?, este libro que habla de toda América, pero no desde el punto de vista, digamos, directo, nombrándote en nombre y apellido, sino con una carga más lírica. Te dice antes de la casaca serán los valles, estoy parafraseándolo, ¿no? Yo creo que también la poesía como un, digamos, un género periodístico, como crónica, ¿no?, porque se puede hablar, como decíamos, la poesía cuenta, tiene una mirada, y creo que también tanto la ficción como la poesía coinciden en que trabajan con la memoria, trabajan con la memoria porque tienen la necesidad de contar algo, la necesidad de revelarnos un secreto. Bueno, yo agrego en esto de la poesía, porque para los salvadoreños creo que parte de nuestra memoria activa tan mala que la hemos tenido ha sido Roque Dalton, un poeta que le digo no porque esté aquí su hijo, sino porque ha sido nuestro relator, o sea, hay un periodo de la historia de El Salvador que creo que muchos tuvimos acceso precisamente por su poesía, y no sólo de los hechos, de los grandes hechos históricos, sino de las angustias personales de un sujeto que vivía esas emociones en un contexto dado, y que lo llevaban a expresarse y manifestarse de esa manera. También quería agregar una anécdota sobre cárcel de árboles, porque Rodrigo Rey Rosa escribió esto como una ficción absoluta y él lo defiende así, pero un día se encontró a una señora en la cola del súper, estoy haciendo ficción un poquito ahí, pero que le dijo que ella conoció el lugar este del que hablaba Rey Rosa y él, como así sí, mi papá estuvo ahí, ahí lo tuvieron encerrado y él contaba y está no sé dónde y tal, y el caso era una cosa porque incluso el mismo Rey Rosa se metió a hacer un proyecto cinematográfico al respecto de este caso, que era extrañísimo, que él se lo había inventado, pues resultaba que era verdad, o sea, que existió algo que él asegura haberse inventado de cabo a rabo, existió, o sea, y esto, más que realismo mágico, creo que es lo real maravilloso de Carpentier, de esas cosas que pasan y que pasan en, imaginamos, o la ficción recuerda cosas que no pasaron, pero que en realidad están en algún lado de nuestra historia. Bueno, nos han dicho que se agota el tiempo, para estas cosas siempre, se agota el tiempo, pero no sé, si hay chance para alguna pregunta, si hay alguna inquietud de parte del público, también siempre me gusta involucrarlos en esta plática, que a veces tienen las preguntas más interesantes. Buenos días a todos, para no dar la espalda. Yo quería saber sobre lo que en la crítica a la razón histórica, Vilgen Dílte llama sobre la biografía o la autobiografía como conocimiento historiográfico y literario, es decir, y la memoria y la vida de los autores y los escritores, como dentro de la memoria del olvido, es decir, a ver si no nos vamos a estrellar con el muro de que la memoria del olvido es una industria, de que se esté buscando en el barrio de las letras a Miguel de Cervantes y que no se esté buscando a Federico García Lorca, de que nuestra historia realmente es la vida de Roque Dalton, de Otto René Castillo, de Leonel Rugame, y cómo acabaron otros muchos escritores consagrados, otros sin consagrar, unos populares, otros más de élite. Entonces quería saber qué opinaban sobre la memoria del olvido, desde la propia vida y desde la propia experiencia de los escritores, conforme a su sociedad y el inicio y el final de esto. Más difícil la pusiste, entonces. Los escritores, por supuesto, somos partes de una industria, quiérase o no, y esta industria librera, también hace memoria propia, manipula lo que se publica y eso es una manipulación de la memoria, entre comillas, así que no podemos escapar de eso y eso es parte ya de nuestra vida. Nada es totalmente espontáneo, el acto mismo de escribir está lleno de retacitos también, de imposición, ya sea de la sociedad o interiores, así que no puede existir el ideal de que toda literatura es una manifestación totalmente independiente. Ningún hombre es una isla, se dijo, ¿no? Y también ningún escritor es libre completamente. Hasta el acto más, estoy pensando en la escritura automática, que la han practicado, hasta esos actos tienen ahí aspectos de la sociedad y aspectos del mundo real y no se puede divorciarlo uno del otro, ¿no? Bueno, gracias, lo dejamos acá, podemos seguir platicando con un café, nos veremos en los espacios que faltan, hay un programa que todavía sigue hasta mañana, por favor estén pendientes, acompañen, es una conversación que espero no se acabe ni mañana ni el domingo, sino que siga por los medios en los que se pueda, porque es para todos muy importante mantenernos atentos respecto al olvido y respecto a la memoria, por lo menos administrar nuestra memoria, administrar nuestros olvidos de la menor ámbora. ¡Suscríbete al canal!